Señor Alexander Ruiz Ceron, a partir de ese momento le voy a dar lectura a una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico definido y sancionado en el artículo 340 del Código Penal. La Policía Metropolitana de Popayán, a través de su equipo de Policía Judicial Sijín, logra la captura de nueve ciudadanos. Estos sujetos se encontraban inmersos en un proceso investigativo, parte de una matriz operacional para la reducción del delito, tendiente a atacar bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Esta banda en particular tenía negocios acá en el Cauca y traficaba hacia el vecino país de Ecuador. Con esta captura seguimos dando golpes contundentes en contra del microtráfico y hemos logrado poner a disposición de la autoridad judicial a estos ciudadanos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.